El Ejecutivo respeta la independencia de poderes y asegura que le corresponde al Congreso de la República reparar sobre la resolución de la Corte de Constitucionalidad que el pasado 24 de octubre dejó exenta la pena capital. Desde el Ejecutivo, primero que nada, tenemos que ser respetuosos del Estado de Derecho, tenemos que ser respetuosos de la independencia de poderes y corresponde al organismo legislativo precisamente determinar las leyes que aplican o no aplican en el país. El portavoz confirmó que acatarán las normas que la Corte determine y en días anteriores el vicepresidente dijo que aunque no es disuasiva, la pena de muerte debe existir. Mientras diferentes posturas se manejan entre los diputados, los que señalan a la máxima Corte de Legislar. Y no hay una violación de funciones y simplemente es una interpretación de la Corte de Constitucionalidad. Es una aberración, esta gente está legislando. Porque al final la población está pidiendo la pena de muerte. El que mate niños, mujeres embarazadas, que ponga explosivos en lugares públicos, esto no es un disuasivo, es un castigo. No respeto la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero definitivamente no la comparto. Es lamentable, es un retroceso para el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y la violencia en nuestro país. Los congresistas confirmaron que analizarán posibles iniciativas de ley que permitan el endurecimiento de penas en el país. En tanto, fuentes allegadas al Ejecutivo revelaron a Noticiero Guatevisión que podrían analizar y presentar una propuesta sobre este tema al Congreso de la República. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Silvia López.